Hey que pedo amistades, yo soy Y que onda, como están, espero estén increíble, si no están increíble No se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba Amigas, hola, como están, espero estén super bien hermanas, yo estoy al 100 y subiendo Y pues nada amigas, hoy les traje un videote nuevo para el canal Para el video de hoy vamos a jugar con algo nuevo, si, así es Ahorita que les enseño el producto ustedes me dicen si creen que va más para la serie de Porque me odio o de Beauty Vlogger, pero bueno Hoy no tenemos algo de mi alegría, no, 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 no Hay muchas cosas que me gustan en esta vida hermanas Y si tuviera que enlistarlas, creo que una de esas, una de esas cosas que estaría en esa lista sería innovar Y pues yo, hoy lo que traje es innovación O sea, no innovación porque creo, de seguro ya hay videos de gente probando esto De hecho una youtuber que me gusta mucho tiene un video de esto, creo Pero no lo quise, no lo he visto y no lo he querido ver porque de que vi esta madre y dije no wey, no voy a ver su video Para ver de que, para no spoilearme de lo que va a pasar Hoy vamos a jugar con esto Esta es la Hollywood Hair Extension Maker En español, Hollywood Creadora de extensiones de cabello Una pinche cosa wey, para hacer extensiones de cabello Y wey, la neta, esto se ve mega prometedor Esto lo vi en el Walmart De que, fui a hacer el super Y, vi, y pasé por la sección de juguetes Para ver si veía algo divertido para un video Y vi esta madre y yo, ah wey, se antoja Pero como que la pensé Porque costaba como 500 y tantos Y yo, ah, se la verga, si está caro O sea, después de que di como 6 vueltas Por el pasillo de juguetes Decidí a comprarlo Y pues aquí lo tenemos O sea, les digo, se ve muy prometedor Porque vean como se ve por atrás Estas chicas, se ve que se le están pasando bomba wey Por enfrente wey Sale pinche extensión con estampado como de leopardo Y está esta niña super feliz Y también se ve muy perra Vamos a leer lo que dice La creadora de extensiones Hollywood Listón mágico Se convierte en cabello Ah, viene en español Viene en inglés, francés y en español A ver, se los voy a leer en los tres idiomas Magic ribbon turns into hair Le ribbon magique se transforme en extensión Eso fue francés Y en español La cinta mágica se convierte en cabello Dice que tiene un rizador sin calor Heatless one O rouleau sans chalou Ay, amigas, qué divertido que venga en francés también Yo estuve en francés un semestre en la escuela Pero la neta, nunca puse atención Era una optativa que nomás metí para tener más créditos Pero a mí no me interesaba aprender francés Entonces fue horrible, wey O sea, según yo, pues sí podías aprender Pero si te aplicabas Pero pues yo cero me apliqué Entonces pues ahí dispensen Si creen que mi francés está de la verga Perdón a la gente francesa Y a la nación de Francia Bueno, no, porque son colonizadores Entonces, bueno, sigamos Design Color Diseña Create Club Crea Style Personal Da forma O sea, en general es como un listón Que se vuelve cabello No entiendo muy bien Bueno, ya, amigas Mucho guaraguara Tiene mucha cinta esto Vamos a ver qué tal Ay, amigas Miren, no había visto Y en este lado de la caja Sale de que Una niña que se ve súper francesa Yo creo que fue por ella Que pusieron de que Que estuviera en francés también Ok Bueno, esto venía suelto No sé qué sea Dice Cool Maker Parece como un brillito Ah, es un marcador Ok, entonces Vienen dos marcadores Uno rosita y uno azul Ay, se me desabrochó esta madre Bueno, me lo voy a quitar, güey Ya me está dando calor Viene La ¿Cómo se dice? Ay, lo voy a poner aquí Viene la Es esta madre Este es el Cool Maker Es como un Estuchito de joyería Guau, güey Trae un chingo de propuesta Esto, eh Me gusta, me gusta Ahora entiendo Por qué me salió tan cara Esta mamada Unos brochitos Para el cabello, güey Esto es Un atomizador Ay, guau Estas son las extensiones Al parecer Ay, qué bueno Que ya vienen Hecho esto Uy, justo quería Una de cebra Vamos a intentar Hacer de las dos De que una que tú Puedes hacer tu propio diseño Y una que ya viene el diseño Y el instructivo Ay, no me digas Que ocupa pilas Creo que sí ocupa pilas Bueno, creo que sí tengo Dejen, voy a buscar Desarmador de una vez David Tienes un desarmador Que me prestes No, hombre, hermanas Empezamos con el pie izquierdo No, tengo desarmador Pero se me ocurrió Que tal vez con uno De los mini brochitos Pueda abrir esta madre Ah, no No está funcionando Ay, amigas La verdad Soy súper ingeniera Por favor No intenten esto en casa Pero esto fue lo Que encontré Que de verdad Esto ya En cuanto lo encajé Se notaba que iba a funcionar Algo que me da risa Es que luego termino Siempre con cuchillos Así en mis videos Bueno, no sé por qué Pero sí hay varios memes De mí agarrando cuchillos De maneras amenazantes Y tajantes Ok No le voy a volver a poner La tapa a la de las pilas Que hueva, la neta How to assemble ¿Cómo asemblar? ¿Cómo armar todo? Esta cosa rosa Va abajo De esta cosa rosa Ok El primer paso Es Diseña Hay muchos idiomas Aquí, hermanas Design Imagine Diseña Gestalten Unwölpen Diseña Crie Projetur Tazarim Lo único que necesitamos Es el marcador Y esto Y quiero Una rosita Y quiero que tenga corazones Se antoja el corazón negro Para que se vea más emo Sí A ver, voy a ver si tengo un marcador Ok, amigas Ya Hemos tenido unos pocos de percances Pero todo va bien Ya tengo un sharpie negro Y, a ver En el folletito Nomás decía que Dibujar así ya Y a eso se le tiene que echar agua Entonces voy a adelantar eso Y también voy a dejar Esto En la cocina Ok, hermanas Ahora sí, ya Dudo que tengamos otro percance pronto Entonces ya me voy a poner A hacer esta madre Entonces el siguiente paso Era diseñar Yo agarré Este listoncito rosa Y le voy a hacer unos corazones negros Ay, amigas Entre más bajaba Más me dio hueva Entonces empezamos con corazoncitos Después unos rayones Ahí dejé una calaca como Uy, sorpresa Y unas estrellas culeras Voy a volver a hacer corazoncitos mínimo Aquí abajo Que sí estén más bonitos Para que no digan Que no se esfuerza una Ay, la verdad Estoy muy emocionada Hace mucho no me emocionaba Tanto probar algo Esto se ve muy innovador Entonces quiero ver qué pedo Ok, ya tenemos nuestro diseño Y el siguiente paso Es Mágicamente Transforma tus extensiones Se abre la cajita Ok, se mete por aquí Ya, ya capté Y Esta madre Se encaja Aquí Como pueden ver Ahí dice una cosa De cómo está bien Y cómo está mal Puse todo De una manera excelente Después El siguiente Ay, Dios El siguiente paso Es cerrar esta madre La cierras Después tiene un botón aquí Y a ver ¿Va a pasar sola o qué? Oh my fucking God Oh my God Si parece pelo, hermanas Is that me? Oh my God Ok, primera extensión Así se ve, hermanas Muy buena textura A ver Creo que se le tiene que cortar La parte de abajo A ver No dice ¿Qué? Ay, lo puedes rizar Y todo, es cierto Pero esta Primero Esta sí la hacía, güey Siento que sabe Padre Pero Si se tiene que cortar She's free Qué fantasía, hermanas A ver Voy a intentar Que no se note De que La encajada Súper es un look Esto Wow Siento que Sí súper La supe acomodar bien Sí se pierde Un poco De que el diseño Pero pues Nada me ha detenido Porque ya Que tengo esta extensión Me siento súper perra Entonces Obviamente Quiero más Ya me hice esta Entonces Ahora lo que yo quiero Intentar hacer Es hacer una De las que ya tienen El diseño Pero hacerla She needs Acá A ver ¿Cuál estará buena? La neta Esta es la que más me caga, güey Esta Este estampado De la verga Güey Este está súper emo Esta me gusta Es la morada de rayas Si no recuerdo mal Ahora Sin ver el instructivo Lo voy a lograr Primero Esto se ponía acá Y Ay Se queda Se queda el hilo Entonces ya Ahí está bien Creo Y Tan, 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 tan ¿Qué pedo? Hermana, prende ¿Por qué ya no prendes? Ahí está Ahí está Ay, creo que lo metí mal No No, ya deja de hacer eso Ay No sé qué pasó Se soltó del carretito de hilo Pero a ver Lo voy a volver a intentar Ok, creo que ya bien que fallé Sí, ya Uy Esto ya no lo está cortando Tal vez valió verga Desde que Lo metí mal Ok, hermano Muy bien La segunda No me va a detener De seguirme divirtiendo Hermanas Creo que esto era así Lo metí bien A huevo, sí Sonó rollo Rara esa vez ¿Por qué ya no lo cortas, hermana? Amiga, ¿qué te está pasando? Lo estás haciendo terrible Tal vez es porque estoy levantando la máquina A ver, intentaré no levantar la máquina ¿Será que me estoy saltando un paso? ¿Será que estoy muy pendeja para esto? Voy a poner esta otra Pero la voy a poner La voy a poner y todavía no voy a aprender esta madre Voy a volver a ver el instructivo Porque, güey, la primera salió increíble Porque estas otras dos No saldrían increíbles Güey, yo bien emocionada Según yo no iba a batallar Ok, sí Pones el hilo aquí Y la manera correcta Es que Ay, creo que no lo había encajado bien El hilo pasado Tercer intento, creo Va súper bien Va súper bien Tú puedes, hermana Tú puedes Eres una guerrera Sí, sí lo está haciendo Sí, me encanta, me encanta Yes That's exactly what you had What you Ay, se me olvidó el inglés Ay, se atoró Hermana Empezaste muy bien Chingada Bueno, pero igual salió súper bien Vamos a Ah, sí Esta la vamos a hacer rollito Basic curling steps Tenemos la extensión Y esto Este lado se mete aquí Ok, se ve así Y nomás es enrollarlo alrededor Echarle agua A ver, me estoy perdiendo No, creo que voy bien Creo que voy bien Ok, amigas Algo así tiene que quedar Miren Aquí está La comparativa Así se ve el mío Y así se ve el instructivo Súper bien, según yo Después Con el atomizador Como 10 centímetros Dice Por 8 Ocho veces Le tengo que echar agua 3 4 5 6 7 8 Nice 11 Ok, ya está esto Y después dice Esperar ¿Ustedes creen que este 2 Sea un 2 de 2 horas O un 2 de 2 minutos? Comenten abajo A ver Enfócate Comenten abajo Si creen que eso Es un 2 De 2 horas O de 2 minutos No sé si se está enfocando Hermanas Espero que sí Venga tu madre Si son 2 horas No 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 ¿Qué puedo hacer? Le voy a pasar la secadora Hermanas Ocurrió una tragedia Le estaba pasando mi secadora Que pues Con el aire súper caliente Y ven Esta parte de aquí We Literalmente Literalmente Se chamuscó Se chamuscó Bueno Igual Igual Le agrega Look Vamos a ver Que tal quedó Nuestro rizo Ay no We Rotísimo De aquí No We Tú puedes Eres una chingona Ah ok No se romp Si we Miren Se ve de que negro Ahí el hilo Chamuscado Pero no se rompió todo Ay we Pues súper Si salió rizada We Amo Vamos a cortarle Así se ve nuestro rizo Ay we Siento que si me están quedando Muy acá we De que si están quedando Muy buenos La neta Amigas Ando Súper E-girl Wow We Quiero una para las Quiero una para cada cola We Eso está muy divertido Que emoción A ver Aunque tuve El problema pequeño Ese de De que se me chamuscó Un poco we Igual de que súper bien Ay no Aquí te vienen instrucciones De cómo encajártelas bien Ah no Es como para guardarlas Ah no Esa es información de guardar Ah no Ni al caso Bueno no Creo que igual el lado Que le tenía que cortar Era el otro No el que le corté Aparte es que el otro Yo le corté el otro lado Porque el otro lado Estaba más grueso Entonces pues así Como que se ocultan más Quiero una para mis colas We Ay ya me acabé Todas las divertidas Hermanas Aquí tengo rosa Aquí tengo morado Entonces ahora morado Y una rosa acá Nomás le voy a hacer Como unas rayas negras We Para Que tenga más Estilo Ay ya mira Esto fue nomás Un diseño rápido Unas rayitas We Para que se vea Más emo Creo que ya Ya la Ya le agarré el pedo Ya Ya súper le agarré el pedo Esta mamada We Súper me va a salir Esto ya va a salir De qué Excelencia de extensión Acá Y Pues a ver Yo confío Yo confío mucho En mis habilidades Según yo Esta va a salir Súper bien Me encanta Cuando haces eso Cuando haces las cosas Bien Me encanta We Pa' que Tuviste que hacerme Batallar hace rato Pues ni al caso Y le corto Este lado Una vez Amigas Wow Esta Cosa está divertidísima A ver Voy a intentar Encajar Esto en la liga Estoy tratando de acomodarla Pero no lo logro ¿Dónde Shingaus quedó? Acá estás Ahí está Con esta extensión Que me puse Siento que De la fantasía De E-Girl Que según yo Estaba sirviendo Ahora estoy dando Fantasía de animadora De fiesta infantil A ver Voy a intentar Pasármelo Ándale Vela Wow A ver Y del otro lado Rosita Si me gusta Que se vea Como medio desparramada Entonces Este ya ni el caso Que le dibujé algo Amigas Wow Me siento No sé De qué La payasita De México Ahorita Pero me lo estoy pasando Wey Uff Les digo De verdad No recuerdo La última vez Que me divertía Tanto con alguna cosa Así que compraba Mi alegría Se va a tener que aplicar Wey Conmigo Después de El buen sabor de boca Que me va a dejar esto Yes Sonó raro Y dejó de cortar Hermana Hermana ¿Por qué? Ibas muy bien Ibas Súper bien Wey La cagaste Wey La cagaste Ahora que lo pienso No hice ninguna De este color Tal vez este color Tiene buena suerte A ver Amiga Por favor No te sueltes Ya Wey Ya Esparo Ya Ya vamos a acabar De grabar Ya Todo bien No me voy a emocionar No hay que aplaudirle A un pez Por nadar Y pues Este pez Solo está nadando Como para emocionarme O darle palabras De apoyo La verdad Ay Se dobló el listón Ay Pues a ver Cómo sale lo doblado Ay Miren Aunque se dobló todo Salió súper bien Guau Este color Está súper coqueto Y audaz El lado que supone Que no le tienes que cortar Es este Porque aquí Le metes el brochito Y ya se encaja más fácil Pero este lado Parece más extensión Real de cabello No se alcanzan a ver Pero pues Este lado Me da más la fantasía De extensión Que el otro Entonces por eso Le cuento el otro Guau Hermanas Guau Siento que Parece como cabello De Monster High O no sé Guau Muy divertido esto La neta Guau Me la pasé súper bien Si estoy viendo De que la instructiva A ver si hay algo más Que hacer Pero no Guau Te enseñan Cómo guardarlas Para conservarlas Y así Pero pues Aunque entiendo Por qué las quieres conservar Porque sí Güey Vienen nomás Como que Tantos listones Entonces ya que Te los acabas ¿Cómo le haces Güey Para hacer otra? No sé Si van a los repuestos O qué Pero venían Como 10 listones No sé Entonces güey Si los chamacos Se acaban los listones ¿Qué van a hacer? Porque pues güey Si yo hubiera tenido Esto de morrito Si hubiera estado De que listón Tras listón Y después Me iban vergar Porque se me acabaron Los listones Y después Mis papás Iban a estar bien hartos De mí Porque yo Que quiero repuestos Y pues quién sabe Si los vendo O sea me imaginé Todo ese escenario En mi cabeza De que si yo fuera Un infante Pero En general Creo que es lo único Malo que tengo que decir De esta maravilla La cool maker Aquí dice cool maker Sí amiga Pones tu nombre en alto Dices cool maker Y sí Sí creo que Si eres cool Y sí creo que Eres super maker Porque hiciste un chingo De extensiones Que quedaron Súper perronas Entonces Te agradezco Venir al canal El día de hoy Y me agradezco A mí mismo Por comprar esto Porque si estuvo fun Ando viendo Si viene información De si puedes Conseguir repuestos Ahí sabe Pero bueno Mías Wow Aquí atrás Hay más cosas Hay una cosa Para hacerte las uñas Y una cosa Para hacer pulseras ¿Será que probemos Otra cosa De esta marca En el canal? Creo que esta marca Se llama cool maker Sí la marca Se llama cool maker Y el juego este Se llama hollywood hair Sí hollywood hair Y la marca Es cool maker Wow Cool maker Pues si eres muy cool De verdad Siento que Esto honestamente Sí puedo decir Que sería una buena inversión Para tus chamacos Chamacas Chamaques De que Si están de que Bien morritos Y les gusta De que De que te andan chingando De que Ay me quiero pintar el pelo Apá Amá Amá Me quiero pintar el pelo Pero pues Son de que Infantes Todavía Entonces pues Obviamente No les puedes poner De que Esas mamadas En la cabeza Siento que Esto les puede ayudar A cumplir un poco Esa fantasía Y pues Si está divertido La neta Le doy un 10 de 10 Muy bien Cool maker Sí me divertí Y pues nada Amigas Eso es todo Por el video Por el video de hoy Me siento muy chusca Con mis pelos De colores Espero se hayan divertido No olviden Suscribirse a mi canal Otra vez Una vez Que es sailor O sea Yo Suba un Novia A su canal Ay amigas Es que me divierto Mucho verlo en el espejo Ando de que Luria Tal vez se pregunten De que es sailor ¿Por qué no te pintas el pelo? Pero yo He mencionado en otros videos Que yo la neta No Lo de pintarme el cabello No es algo que me llame la atención Porque me da O sea Lo llegué a tener Plateado en algún momento De mi vida Y wey no Se dan demasiados cuidados Wey Y aparte yo Honestamente Algo Que te Aparte de ser bonito Tengo el cabello bonito Entonces desde que No No es como que me lo super cuido Ni nada Pero pues Está muy sano Todo Entonces pues también No me gustaría Cagarle el palo a mi pelo Y pues que siga creciendo sano Porque lo quiero largo Pero pues que siga siendo negro El único tinte que va a tocar Mi cabeza es el negro Acuérdense de contarme En los comentarios Si hay algo Como por este estilo Que les gustaría que probara Yo wey feliz De que Bien divertida Comprando mamadas Para divertirlos Entonces pues Si hay algo Que vean Hayan visto en internet O donde sea De que Ahí díganme wey Si hay algo Que si ustedes son padres Y quieren comprar algo Sus chamaques Pero no están seguros Si vale la pena Y no quieren hacer el gasto Cuéntenme Yo hago el gasto por ustedes No se preocupen Aquí pura reseña honesta Y pues nada Vamos a pasar a los saludos Del video de hoy Amiga sé que hay mucha gente Que me sigue Nueva y así Pero si no saben Si quieren un saludo Nomás me tienen que seguir En instagram Y me etiquetan En algún post Donde me dan una ilustración O requerir un maquillaje mío O con que me manden un mensaje Pidiéndome saludos Ahí los veo El primer saludo Del video de hoy Es para Lenami Cake Que me hizo esta ilustración Muy bonita De mi look De un video de San Valentín Del año pasado Muchas gracias Lenami Cake Te quiero mucho Un beso Ya casi volvemos A los videos De San Valentín De este año El segundo saludo Del video de hoy Es para Brownie Chocolatoso 2004 Que me hizo este dibujito De la ilustración De la gótica culinaria Muchas gracias amiga Te quedó muy bonito Brownie Chocolatoso Se antoja Un brownie Chocolatoso La verdad Un beso Y el último Pero no menos importante Salud el video de hoy Es para Puka-Nia Que requerió un maquillaje mío Quedaste muy bonita Y muy perra Te mando un besote Puka-Nia Vales mil Espero que tengan Un bonito día Una bonita vida Y recuerden Que Sailor Fag Les ama A todos Arigato Bye amigas